Oye, soy yo, tu juguito otra vez, que sigo rompiendo Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos, y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, yo resistiré Resistiré Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos, y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, oh resistiré Yo resistiré, oh resistiré Yo resistiré Yo resistiré y sigo agarrando Resistiré Míjalo, míjalo, sigo agarrando Míjalo, míjalo, sigo agarrando ¿Quién te lo diría? Jerry Jiménez Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, resistiré Yo resistiré, oh resistiré Yo resistiré, ay resistiré Un poquito, alguien que me detenga Y él podrá detenerme ¡Lleva! ¡Roll! ¡Te muama chica! ¡Heli! 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 ¡Lleva! 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 I love you, baby No puede haber Donde le encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones, con las sorpresiones Que en otras sonrisas no vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor Y me falta cada noche todas tus manías Aunque más enormes eran sí las mías Y me faltan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionada Justo sobre ti Oh, 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 oh Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Que linda Otra no puede haber Como tú Lo dudo Sube Sube Yo, 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 yo Otra no puede haber Si no existe Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Tu juguito del alma I love you, baby Yo, 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 yo Cuídate, escuridito Cuídate Ando Todo el huevo, bro Soy yo Tu juguito Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu vida Y tu vida me recuerda Mi irremediable dolor Reloj deje en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Ella es la estrella Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detenga el tiempo en tus manos Haga esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Y tu felicidad me recuerda Y tu felicidad me recuerda Mi irremediable dolor Y tu felicidad me recuerda Mi irremediable dolor Yo sin su amor Yo sin su amor No soy nada Yo sin su amor no soy nada Si va Si va Tu cuquito 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 Hola me Me voy para el güey Con el Tic tac El reloj Uh Reloj En tu camino Porque mi vida Se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Debería el tiempo En tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Baby Ay no Si va Que maravilla Te machuca Te machuca Música Aquí no hay 20 Brode Wuh ¿Quién podrá decenerme Alguien que me detenga? Ja ja Otra vez Me olvidé de vivir Pero no de machucarte De tanto correr por la vida Sin frenos Me olvidé que la vida se vive De momento De tanto querer ser en todo el primero De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Me olvidé de vivir Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me quedé sin amor una noche de mentira De tanto jugar con quien más yo quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Y ve, y lo brode, después de aquello que yo sigo acabando Lo vemos brode Morales Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robar de mis noches y el sueño De tantos fracasos, de tantos inventos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplazos, de muertos, de incendios De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Brode, te dije que sigo acabando Y viviendo también Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirle su molde Tal vez él me preste el pincel Y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos amores Quince mil quinientas noches Y seguimos Acabando Poquito a poco yo me obsesiono de ti Con desgracia Con desgracia eres la única en tu liga Quiero inventar otra versión Como tú Con tu cara, tu avitud y tu figura Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti Ay, adiós Ahhh, identita a ti Me basta con una copia si es hermosa ¡Ahhh! Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirles un molde Tal vez que te preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones Y así te prego amores, quince mil quinientas noches Poquito a poco yo te voy a plagiar, aunque sea lo más difícil en la vida Quiero inventar otra versión, como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti Al identificar en ti, me basta con una copia si es hermosa Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirles un molde Tal vez que me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos amores, quince mil quinientas noches Tu cuquito, yo no juego, brother ¡Qué lindo! Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirles un molde Y así tendremos un molde Tal vez que me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones Y así tendremos un molde Y así tendremos amores, quince mil quinientas noches Clonar con ustedes Yo sé si baby I like you, I like you Romeo Come on! Dime a ver Contura Nuevo, come on! Me voy ¡Ey! Pero maestro Ramos Orlando, dígame algo Recibe la bendición del verdadero rey de la bachata y del merengue, Jesucristo Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Me da la corazonada, que yo le gusto también Su madre no me da chance, ay, no sé qué voy a hacer Me lo han dicho tus ojos, a espalda de tus padres Si yo pierdo tu amor, ellos son los culpables Solamente amor, me guardo los labios Al mirarte tan bonito, sí, no poder tocar tus manos, sí Si entendiera amor, los mensajes que te mando Aunque fueran pensamientos, me apretara entre tus brazos, sí Solamente amor Amor Me muero, me muero Bueno, pero como quieras, me la voy a llevar, me la voy a llevar Con las palmas, con el mundo Ay mi vida, tú tienes toda la culpa Que he llegado a comprender, pero sé que me quieres Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido, que en mis sueños muero contigo Otra vez Otra vez Conténteme 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 Tú sabes Que te quiero Solo a tu tal No me niegues La esperanza De volverse a besar Oh, 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 mi vida Ay, tú Ay, tú Tú pretendes Que mi bendito y tu amor se han separado por rutas diferentes No puede ser No puede ser Escucha, mi amor, las notas de mi canción Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido, que en mis sueños muero contigo Conténteme Conténteme Tú sabes Tú sabes Que te quiero Solo a tu tal No me niegues La esperanza De volverse a besar Oh, 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 mi vida Ay, tú Tú pretendes Que mi destino y tu amor se han separado por rutas diferentes Diferente No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cuántas cosas lindas Merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuántas cosas lindas Merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Un distante Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay y 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 ¡Gracias!